Nos hacían en realidad sufrir Hace 10 años que usábamos esas máscaras ¡Ay me observo al cielo! Eran máscaras que comprábamos en la tienda Y las armábamos Ahora ya usamos máscaras A nuestra medida que tomen igual Son favorosas Le perdí aquí bailando en el slam También vine a disfrutarla Escuchemos, mi amiga Y que ahora están aquí Compriendo que es el Chávez ¡Bueno, fuera 18! ¡Yo! ¡Yo sí! Díblala, Austin Gracias a todos Díblala, Austin, díblala, Austin, díblala, Austin Díblala, Austin, siempre aquí Díblala, Austin inspirado Por Austin TV ¡No toles! ¡No toles! Un chico de bandas, un chico de gente Tore ahí también ¡Uuuh! Que después de tantos años Siguen aquí Los mismos Nuestros hermanos ¡Nayer! ¡Uuuh! ¡Nos papás! ¡Pando! Desde el principio Nos apoyaron Rata por allá En la bataca Y pues Esto ya no somos nosotros No dejamos de tocar Si ustedes le van a hacer canciones A otros Nos van a decir Estuvo bien chido ese día Que fuimos a ver Estuve de tocar Y lo que fue Que era chido Que güey que no fuiste Yo sufrí Estuve bien chido ¡A huevo! ¡Karim! Tú que no fuiste Karim Te lo está diciendo Austin TV Karim ¡Totores! 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 Es el de frilo Si se te doy Abre mi grupo En el público Aquí en el plazo ¡Totores! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A huevo! ¡Eres tú, doctoré! ¡Sí! ¡Sí, Osana, huevo también! Hace dos años estoy en el segundo lugar y justo quiero dedicar esta noche a una persona que estuvo aquí y que ahora ya no está pero que se fue al último show ¡Chato! ¡Chato! ¡Queremos a Chato también! ¡Pues que no se diga más! ¡Gracias a todos por haber estado aquí! ¡Gracias por escucharnos! ¡No se olviden de nosotros! ¡No se olviden de ser reales! ¡Y de mantenerse fieles a lo que ustedes crean! ¡Nos vemos en el futuro! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Nosotros fuimos Oscar Quebec! ¡Le damos gracias a Avalina! ¡La banda que vino desde España! ¡A tomar con nosotros el día de hoy! ¡A la gente que hizo posible este show! ¡Muchas heridas de audio, de luces! ¡A la gente que está aquí atrás! ¡Hijo! ¡A cada uno de ustedes! ¡Gracias! ¡Buenos años! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.